Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Hoy iniciamos este fin de semana con una super noticia. Gracias al perfecto plan del presidente Bukele en El Salvador se lograron cercar varios pueblos donde se capturaron a varios jefes pandilleros de bandas criminales y cada día que pasa estos delincuentes van desapareciendo como arte de magia fuera de El Salvador. Mereros estarán presos 20 años en el Secout por mandar a la otra vida al encargado de una tienda. Llegaron al negocio de la víctima solo para quitarle la vida con un arma, informó la Fiscalía. Dos pandilleros del barrio 18 fueron condenados a 20 años de cárcel por mandar al más allá al encargado de una tienda. Los culpables fueron identificados por las autoridades como David Ayala Renderos y Edwin Adonai Martínez Silva, quienes según la acusación de la Fiscalía General de la República se presentaron al negocio de la víctima a silenciarle la vida. Entre mayo y junio de 2023, un 90.9% de la población aprobó el trabajo del presidente de la República. En cuatro años que lleva en el Ejecutivo el presidente Nayib Bukele, los salvadoreños han percibido que sus condiciones de vida han mejorado en materia de seguridad, salud, educación, turismo y vivienda, entre otros. Esta fue la respuesta que dio la ciudadanía a nivel nacional en la encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de Fundahungo, entre el 2 de mayo y el 9 de junio de 2023. La encuesta indica también que 9 de cada 10 salvadoreños observan que el rumbo del país ha tomado un rumbo favorable hacia el desarrollo y el progreso. Un 88.2% señaló que la ruta que ha tomado El Salvador bajo el mando de este gobierno ha sido el mejor, debido a que ha garantizado el bienestar de todos los salvadoreños ante cualquier situación. Los salvadoreños se han sentido representados con el trabajo que han realizado funcionarios del partido Nuevas Ideas, y eso hace que una vez más sea el instituto político con mayor solidez y con mayor respaldo de la población. La motivación de la gente son los cambios que ella vio, lo dicen los afiliados con mucho entusiasmo, dicen queremos que nuestro presidente continúe, queremos que la nueva asamblea continúe para darle esa gobernabilidad al presidente, queremos seguir viendo esos cambios también en los territorios, que es una deuda pendiente, me refiero a los municipios. Nuevas Ideas ha trascendido de las palabras a los hechos e inició el camino de transformación del país. La población espera que esa ruta que ha trazado continúe avanzando. El empoderamiento que tú ves, la fe que hay en el pueblo, la convicción, la certeza de que vamos por el camino correcto, es lo que nos impulsa y nos da la fuerza para seguir trabajando. No solo los salvadoreños radicados en el país se han visto representados por nuevas ideas, sino que además la diáspora dispersa en todo el mundo. Porque están contentos del país que se está construyendo, están alegres de poder visitar el país y saber que es seguro, que el país ha cambiado y que ahora nos sentimos orgullosos. Los funcionarios que fueron electos bajo la bandera de nuevas ideas han demostrado servir verdaderamente a los salvadoreños por medio de diferentes acciones. Entre ellos, destacan los diputados que han acompañado las iniciativas del gobierno para construir un nuevo estado. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. El alcalde Henry Flores busca competir bajo la bandera de nuevas ideas para el municipio de La Libertad Sur, que comprende Santa Tecla y Comasagua. Para este segundo distrito, que es el que se agregaría al que ya ha gobernado, promete fortalecerlo turísticamente, atrayendo a más inversionistas y apoyando a los comerciantes locales. Santa Tecla tiene el Boquerón, el Paso del Carmen, el Cafetalón, el Principito, pero ahora vamos a tener extendida la cordillera El Bálsamo, que una parte de la cordillera El Bálsamo es de Santa Tecla, pero la otra parte es de Comasagua, justamente. Esa agua no solo está en el Peñón de Comasagua, sino que tiene muchos potenciales de ríos, vistas panorámicas, se puede hacer muchas caminatas. Hay varios proyectos insignia de Santa Tecla que busca replicarlos, incrementando las oportunidades laborales para sus habitantes. Uno de ellos es la Academia de Idiomas. En este momento tenemos nosotros mil estudiantes en Santa Tecla que están aprendiendo inglés, francés, alemán, japonés. Este proyecto es uno de los proyectos estrellas que tenemos y lo queremos replicar en Comasagua, donde a las personas se les complica, a veces son de escasos recursos, no tienen la posibilidad. Tenemos un proyecto de becas en Santa Tecla también, donde los jóvenes van a las universidades y nosotros les pagamos completamente sus estudios. Flores ya ha realizado varias visitas de campo a Comasagua, de donde surge la idea de crear más infraestructura enfocada en la salud. En Comasagua hay una clínica, pero consideramos que se podría extender una clínica más municipal. Nosotros tenemos tres en Santa Tecla. Según registros municipales, Santa Tecla cuenta con una población de 160 mil personas, sumado a 15 mil que viven en Comasagua. El Instituto Político mantendrá habilitados por tres días más los centros de afiliación previo a la elección interna agendada para el próximo 9 de julio. Van a ser los afiliados quienes van a determinar al final quienes van a ser los posibles y los futuros candidatos de nuestro partido. Sin embargo, hemos visto cómo día a día, semana a semana, durante esa vigencia del empadronamiento también las personas se siguen acercando a las 14 sedes departamentales de nuestro partido. Va a ser un proceso de empadronamiento únicamente y exclusivo para aquellos afiliados al partido de Nuevas Ideas. Los parlamentarios sostienen que el trabajo de forma articulada con todas las instituciones para continuar llevando beneficio a la población salvadoreña debe mantenerse. Con la reducción de alcaldes y diputados se ha elevado la garantía para que los salvadoreños ejerza su voto en las próximas elecciones. Además, este proceso ha facilitado la elección interna de cada partido político y permite mantener el orden del calendario electoral. Eso al Tribunal Supremo Electoral no le afecta porque ya supo adecuar, por ejemplo, la cartografía electoral. Recordemos que nosotros tenemos voto residencial, entonces ya ellos van a adecuar, según la nueva redistribución de municipios, los centros de votación para que los votos cuenten y se garantice el derecho a la población de elegir. De hecho, estas reformas han obligado a los partidos políticos a proponer precandidatos de alto perfil y que estén acorde a las demandas de la población. Los distintos partidos políticos han sabido readecuarse en sus elecciones internas para ya no elegir 262 consejos municipales, sino que solo 44. Y tú has visto también el salto de calidad que se está dando en cuanto a los perfiles que van en las precandidaturas. Hay perfiles de alto nivel. Con los próximos comicios se garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los compatriotas radicados en el exterior. Porque le está dando la capacidad de decidir, una capacidad constitucional que los ciudadanos que viven fuera de nuestras fronteras tenían, pero que no había sido reconocida y que ahora está buscando garantizarle. De acuerdo con el padrón del Tribunal Supremo Electoral, hay 615.224 salvadoreños registrados para elegir a los funcionarios de elección popular. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.